Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un episodio más de Radio Incomex, podcast en colaboración entre la Asociación Nacional Incomex y Vittel. Mi nombre es Alfonso Gil de Vittel y te damos la bienvenida. Antes, quisiera recordarles de sumarse a nuestras redes sociales y seguir nuestro podcast arroba Incomex Nacional en las plataformas Apple Music, Spotify y Amazon Music. Hoy estoy muy contento y emocionado de hablar con el Dr. Ernesto Piedras. Algunos de ustedes ya lo conocerán, ya que participa en diversos medios audiovisuales y escritos de difusión nacional. La plática de hoy será acerca de la importancia de las telecomunicaciones en el New Story. Ernesto Piedras, él es el director general de The Competitive Intelligence Unit, una empresa especializada en el análisis de mercado y la regulación de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Como les comentaba, participa en diversos medios audiovisuales y escritos de circulación nacional, entre los que destacan Foro TV, el financiero en Bloomberg, columna semanal en el periódico El Economista, así como la revista Forbes. Ha colaborado en más de 60 libros escritos o escritos colaborados, editados y prologados sobre temas de telecomunicaciones, tecnologías de información creativas, economía creativa e industrias culturales. Ha sido también profesor del ITAM y de la Universidad de Guadalajara, así como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, y del Consejo de Participación Ciudadana para el Fortalecimiento Institucional de Radio Educación, emisora de la Secretaría de Educación Pública. Ernesto, algo que se me haya pasado que no haya comentado, que quieras platicarnos de tu experiencia. No, pues básicamente mi trabajo de consultoría, bueno, trabajé en la industria, trabajé en Avantel, en la industria de las telecomunicaciones, antes trabajé en el gobierno, en la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, trabajé en el sector financiero, en la también extinta Banco Mexicano SOMEX, parece que en donde trabajo lo extinguen, pero juro que hago buen trabajo. Y entonces me ha tocado trabajar en el sector privado, gobierno, academia, trabajé en el SIDE también. Entonces he tenido trabajos muy, muy diversos y bueno, desde hace un cuarto de siglo, como bien describiste Alfonso, dirijo de Competitive Intelligence Unit, trabajando para prácticamente todo el sector de las telecomunicaciones. Si hoy nos planteamos qué son las telecomunicaciones, yo diría, cuando empecé este trabajo de consultoría, eran los operadores de telecomunicaciones, este, Avantel, Maxcom, luego vinieron los operadores móviles como Telefónica, Nextel, que evolucionó hacia AT&T, hoy sigo trabajando con AT&T, Telefónica también, pero ahora telecomunicaciones son, por ejemplo, Walmart, que tiene más de 13 millones de líneas, OXXO, que vende OXXO C, lo vende recargas, el comercio electrónico, o sea, e-commerce, el comercio móvil, e-commerce, telecomunicaciones, se ha vuelto transversal. Y bueno, creo que el tema que hoy nos ocupa de nearshoring, de manufactura, pues lo deja muy, muy claro cómo nos permea. Vimos recientemente cómo esta crisis de conectividad que nos afectó con la crisis de las plataformas en la nube, pues nos puso en chaque literalmente a todo el mundo. Entonces, a veces he esbozado la idea de que nos hemos convertido en el homotelecom, el ser humano de la conectividad remota, que ya lo somos todos. De acuerdo, no, o sea, ayer tuvimos un problema aquí en tu casa con el tema del agua, y digo, el agua, pues vas al súper y la compras y lo van a sortear. Pero las telecomunicaciones, pues no es tan sencillo. Si tienes un problema que se cae la fibra óptica, pues ya no tienes la conexión. Y en el mundo de hoy no es solamente son tus familiares, puede ser tener contacto con tus clientes, con tus proveedores. Y así en la industria, como tú y yo platicamos, que es de suma importancia una infraestructura de telecomunicaciones robusta que le permita a las empresas manufactureras recabar los datos, ¿no? Ya los procesos de manufactura requieren esa obtención de data, ¿no? Exacto, sí. Yo recuerdo que hace 20 años muchas de las conferencias versaban sobre hablar de la importancia de la conectividad. Y yo me acuerdo que hace también 13, 15 años en una conferencia me dijeron, a ver, háblanos de la importancia de la conectividad. Y dije, no, ya me rehúso, porque sería como hablar, como tú bien dijiste, de la importancia del agua potable o la electricidad. Llegó un momento en que ya no es lo que toca, sino más bien cómo la escalabilidad de 3G, 4G, 5G, y para qué aplicaciones. Ya vimos esta crisis de conectividad que tuvimos de jueves a viernes o de ciberseguridad en el 2017 o hace tres meses que WhatsApp se colapsó. Entonces es cuando vemos esta carencia como nos deja, ¿sí? O la dificultad de no tener plena cobertura de 5G, o ahora si estamos embarcados en el NIR Shoring y esta manufactura de nueva generación, ¿cómo debemos tener también la conectividad de nueva generación? Si no podemos tener interrupciones de fluido eléctrico ni tampoco de conectividad de telecomunicaciones, porque nuestra competencia solía ser la planta que estaba al otro lado o el país que estaba al lado. Y hoy nuestra competencia es el mundo, y el mundo está conectado por fibra óptica, por satélites, por redes de quinta generación, y por eso es tan importante esta conectividad. Ya no es un lujo, sino ya no jugamos esas ligas en las que queremos y estamos compitiendo. Y por eso las empresas globales que vienen y radican en nuestras latitudes. Y si no, pues no jugamos esas ligas económicas. Y yo te diría, por ejemplo, que sea fibra óptica, o sea 5G, y me enfoco aquí a la quinta generación celular, y hago un breve repaso, nada más para recordar. 1G solo transmitía voz, 2G un poco de datos, 3G, 4G ya nos permitió hacer navegación, descargar video, hacer streaming, 5G ya no es para las personas. Alguna gente dice que con 5G descargues una película de alta calidad en medio segundo. No es para eso que lo queremos, es para verticales económicas, es para telemedicina, es para manufactura, es para educación a distancia, es para automatización industrial. Es para eso que necesitamos 5G. Entonces es muy importante tener esas venas de la digitalización actual que requerimos, y es para verticales económicas que lo requerimos, y es para los autotransportes, es para la ciberseguridad, y es una evolución muy dinámica que requerimos para el día a día. Y la otra cosa es, la tecnología cambia día a día. Si hiciéramos un poco más de historia, antes la tecnología cambiaba en brincos de años, hoy la tecnología cambia minuto a minuto, y la adopción cambia minuto a minuto, y los riesgos también, la ciberseguridad y los ciberriesgos cambian minuto a minuto. Entonces, así la productividad y la competencia y la competitividad cambian minuto a minuto también. Comentabas del 5G, y bueno, es algo que es de años recientes. La cobertura 5G a nivel nacional en México, la consideras que ya va avanzada, estamos todavía apenas cubriendo ciudades grandes, y a lo mejor alguna que otra mediana. ¿Tienes información de cómo ha avanzado la opción de 5G en las diferentes ciudades o regiones? Sí, mira, información muy fresca. Los tres principales operadores, te podría decir que el más grande, el CEL, tiene cobertura en 125 ciudades, y aquí hay que tener cuidado con qué es esa cobertura. Porque yo te diría, por ejemplo, para la Ciudad de México, no significa que toda la Ciudad de México esté iluminada con la señal de 5G. Es solo una fracción de la Ciudad de México. Pero bueno, 125 ciudades tienen alguna iluminación de esta señal. Le sigue AT&T con 47 ciudades en el país, y luego Movistar con 38 ciudades. O sea, vamos muy atrasados, y aquí hasta yo diría que tiene un peligro, porque no queremos ser un país en el que digamos que hay dos o tres Méxicos. Uno con 3G, otro con 4G, con 5G. Incluso si fuera válido en términos ingenieriles, México no alcanza a ser ni siquiera 4G. Somos un país 3.6G. Si hiciéramos un promedio de los Gs, si esto técnicamente fuera válido, pero como una aproximación, somos 3.6G. Entonces esto nos deja ver que hay ciudades ya con 3, 4, 5G, y otros en donde escasamente estamos en 3G. Entonces hace falta mucha inversión. Espérame, porque cuando un autotransporte toma una ruta para llevar mercancías, insumos, manos de obra a lo largo del país, pues tiene que pasar por todas las ciudades, y de repente el monitoreo, la comunicación, pues tiene que estar siendo eficiente punto a punto en todo el trayecto, y no escatimar por las Gs por las que vaya pasando. Es correcto. Fíjate que, Ernesto, que yo tuve un, bueno, sigue siendo mi amigo, pero un compañero también en el ITAM, y él junto con otro grupo de exitamitas, o de itamitas, crearon una aplicación de transporte, y justo una de las cosas que a mí me comentaba, que bueno, yo no tengo tanta información de la parte de telecomunicaciones, pero me parecía increíble, era que todavía a la fecha hay espacios oscuros en las carreteras, o sea, espacios donde no tienen señal los operadores, que pues en un mundo conectado, que quieres saber dónde está tu carga, para el tema que nos atañe de nearshoring o manufactura, si tú sales del Bajío y va hacia la frontera por allá en Tamaulipas, pues quieres saber la velocidad, quién la lleva, etcétera, y parece increíble que todavía no esté implementada las telecomunicaciones en las principales carreteras, ya no se diga caminos secundarios, y la otra es, justo también la industria se va ubicando, pues a las afueras, por sus mismos requerimientos de espacio que son grandes, pues estar en el centro de la ciudad es prácticamente imposible, y se van yendo hacia afuera, hacia afuera, porque pues la posibilidad de tener espacios mayores, y en esos espacios pueden tener peor infraestructura de telecomunicaciones, entonces tú ves aquí dos preguntas para ti, una, temas como de SpaceX del internet van a ser pues también una opción, el internet satelital ya está a un costo competitivo, tengo un amigo que, y familiares que en casas de campo lo implementan para poder estar conectados, y poder trabajar, y la otra, en la infraestructura física, ¿a quién le va a tocar? esto es un tema que a nivel internacional, las empresas, los operadores tienen que invertir, o el gobierno, o en su conjunto, las dos partes van e invierten, y desarrollan esa infraestructura. Hijo, qué buen planteamiento haces, primero, voy a tomar dos de las diez principales ciudades, en lo económico, en lo social, y me voy a Puebla y la Ciudad de México, si tú tomas ese trayecto, hay como tú bien dijiste, varios black spots, entre ellos, se pierde la comunicación, entre Puebla y la Ciudad de México, en varios tramos, y son rutas comerciales, y son rutas sociales, muy muy importantes, y la infraestructura carretera, es muy buena, y yo siempre la veo en reparación, no en reparación, en mejora, y en mantenimiento, pero no así en conectividad, ahora, ¿quiénes son los jugadores relevantes? yo he aprendido, que el gobierno, se debe dedicar a ser gobierno, no empresario, de las telecomunicaciones, nunca en la historia del país, y piensa en correos de México, en telégrafos de México, en Telmex, cuando era propiedad del gobierno, había un mercado negro de líneas, correos de México, deficitario, nadie le confió, enviar un billete, o un cheque, por un sobre de estos, que el gobierno, yo he aprendido, se dedique a ser gobierno, a ser regulador, no a ser empresario, de telecomunicaciones, y entonces, le toca al sector privado, hacerlo, y dentro del sector privado, hay especialización, y en mi experiencia, las telecomunicaciones fijas, por ejemplo, de fibra óptica, tienen unas capacidades, impresionantes, impresionantes, pero las móviles, como la 5G, ya le empata capacidades, la satelital, requiere menos inversiones, claro, un SpaceX, cuesta 250 millones, de dólares, entre su lanzamiento, y puesta en órbita, geoestacionaria, pero sus capacidades, son mucho más limitadas, de bajada, de señal, si quieres mandar, a la Sierra Mixteca, una señal, en donde no te costea, la fibra óptica, vete por la satelital, pero sus capacidades, van a ser muy limitadas, comparada con la fibra óptica, o incluso, respecto, a 5G, pero si no puede, tu modelo de negocios, llevar fibra, o 5G, bienvenida, la satelital, es mejor eso, que nada, y no es, conformarte nada más, con esto, entonces, tienes estas diferentes, capas, de capacidades tecnológicas, que van evolucionando, yo me acuerdo, que hace 20 años, la capacidad, de bajada, de una señal satelital, era de 2 megas, hoy lo supera, 30, 40 veces eso, pero no se compara, con las capacidades, de la fibra óptica, entonces, ahí vamos teniendo, esa, complementariedad, pero si, la satelital, sigue siendo, un second, or third best, dentro de las tecnologías, si, hace, hace poco, veía un tweet, bueno, un, ex, o no se como se llaman, ahora que le cambiaron el nombre, de este cuate, Elon Musk, pues se queda claro, que es un cuate, muy visionario, y él decía, bueno, es que en vez de invertir, un plan que tenía, el gobierno americano, invertir, no se cuantos miles, de millones, en infraestructura, para llevar internet, a zonas rurales, pues ya, pues mejor, compren las antenas, y listo, obviamente, pues él quería llevar agua a su molino, pero pues, tú crees que eventualmente, pasará eso, en donde ya, lleguemos a un punto, en el que a lo mejor, la inversión, líneas fijas, o físicas, y la velocidad, o sea, estamos todavía cerca, o todavía estamos lejos, de ir realmente, hasta en las ciudades, irnos por algo satelital, yo creo, insisto, que la bajada satelital, ha mejorado mucho, pero sigue siendo, una alternativa, que no empata, a otras capacidades, ni de chiste, las veo para, funciones industriales, las veo en casas, en la selva, amigos que tienen, casas en Tulum, que dicen, bueno, tengo telefonía, puedo tener, alguna señal, de televisión, satelital, razonablemente, buena, pero hasta ahí, no veo, una planta, industrial, funcionando, un autotransporte, monitoreado, con señal satelital, puede ser, razonablemente, confiable, sin duda, pero si me das, a escoger, una red celular, de 4G, de 3G, la voy a preferir, antes que la satelital, inclusive la 3G, inclusive la 3G, si sin duda, ok, ok, una 3G, te puede dar, te da sin duda, fácilmente, 40, 50 megas, de bajada, a ti solo, mientras que una satelital, te va a dar, 50, pero compartida, y si tuvieras, un autotransporte, que lleva alrededor, 5 trailers, alrededor, pues ya son 50, que se divide, entre 5, y ya, te quedan 10, y si son más, bueno, hacemos ahí, la aritmética, de, de la descarga, de señal, y, en temas internacionales, cómo ves a México, en temas de inversión, digo, creamos que, todavía queda mucho camino, tomamos 3.6, pero ves, dentro de los operadores, ese apetito, de abastecer la demanda, o, pues vamos a estar avanzando, poco a poco, en ciertas regiones, también fibra óptica, porque fibra óptica, no, no creo que, o sea, y esto te digo sin saber, y es una pregunta que te queda hacer, la fibra óptica, tampoco, está en el 100% del país, ¿no? Sí, no, ahí, hay muchos esquemas, que todavía podemos llamar, innovadores, y ahí, mira, cuando hablamos de convergencia, se habla de convergencia, fijo móvil, ahí, ahí sí puede haber esquemas, en donde, puede entrar, de manera muy interesante, la Comisión Federal de Electricidad, no como empresario, sino compartidor, de infraestructura, te voy a poner un ejemplo, por donde vayas, en una autopista, a tu lado, va a haber torres, de alta, y media tensión, estas torres, tienen electricidad, tienen seguridad, y tienen una estructura, o sea, les puedes colgar fibra óptica, y torre, y antenas, para celular, entonces, no estoy invitando, a que la CFE, sea un operador celular, como lo está queriendo ser, sino, que permitas, que los operadores celulares, monten sus antenas, ahí, y que la CFE, genere un ingreso, rentando su infraestructura, esa es una, recientemente, la entonces, candidata, hoy, virtual, presidenta electa, dijo, queremos un satélite nacional, no necesitamos, un satélite nacional, el país, está iluminado, por un montón, de satélites, muchísimos, no necesitamos, más satélites, lo que es más, hay subutilización, de los satélites, que ya están iluminando, con su señal, al país, y además, hay otros, que pueden redirigir, su señal, hacia el país, utilicémoslos, estábamos hablando, de si tienen, las capacidades, y las tienen, aprovechémoslos, entonces, hay diferentes, capacidades, para aprovecharlos, pero bueno, la otra cosa, es, cuando se construye, y otra vez, es una participación, paralela, de capacidades, gubernamentales, si Van Obras, autoriza la construcción, de una carretera, hoy ya se puede, y lo están haciendo, meter ductos, con fibra, como se le llama, fibra oscura, que se metan, varios hilos, de fibra, que se le vendan, o renten, a los particulares, a las empresas, de telecomunicaciones, y lleguen, a iluminarlos, en sus señales, o sea, que lleguen, a hacerlos operar, para transmitir señal, pero ya van acompañando, a las carreteras, te das cuenta, torres, con antenas, torres, con fibra, o fibra, subterránea, en las carreteras, y autopistas, va habiendo, esquemas convergentes, que van permitiendo, a los particulares, utilizar infraestructura, que puede, o no ser, del gobierno, el gobierno, la va, concesionando, regulando, pero ya va permitiendo, curiosamente, lo más caro, en la construcción, de la red, de telecomunicaciones, es la, obra civil, es, abrir el surco, abrir el ducto, no tanto, en la fibra, en sí, la fibra, de, siempre dicen, los ingenieros, es, lo más económico, lo caro, es abrir el surco, y por ejemplo, el resto, pues esto podría ser, inclusivo y replicado, en las ciudades, no, nada más, en carreteras, por ejemplo, en las ciudades, donde quieres llevar fibra óptica, hacia nuevos parques industriales, que estén en las afueras, etcétera, pues sería, una buena opción, inclusive, los desarrolladores, de los parques industriales, no sé si esto, ya suceda o no, pues aprovechar, y, tubar la fibra óptica, que, corrígeme, si me equivoco, es, muy buena, por las velocidades, que da, pero, no sé si sea un poco frágil, lo había escuchado yo, en algún punto, que podría ser un poco frágil, entonces, el hecho de tubarla, tenerla protegida, suena bastante bien. Y, lo podemos ver, desde la óptica industrial, en los parques industriales, y desde la óptica residencial, en nuevos desarrollos, de condominios, zonas residenciales, privadas, etcétera, que ya tenga la ductería desarrollada, que los hogares, ya tengan su ductería, para servicios de TV de paga, para servicios de conectividad, de internet de banda ancha, etcétera. Tú y yo empezamos, esta conversación, diciendo, no te venden una casa, y te dicen, pon tus cables de electricidad, por tu cuenta. Y dijimos, ya es tan vital, como la conectividad, de telecomunicaciones. Pues ya dame, la conectividad, de telecomunicaciones, integrada a la casa, si ya sabemos, que la voy a necesitar, que la necesito. Entonces, ya estamos en el 2021, muy avanzados, cuarto de siglo, desde 2021, dame, esa infraestructura. Infraestructura, es el capital, que subyace, en la operación económica, y social. Ya dame, la integrada, ya dame la correspondiente, a la época, que estamos viviendo, y que sabemos, que viene. O sea, no va a ser, como que frenemos, y digamos, vámonos a vivir, otra vez, al teléfono, de darle vuelta, al disco, y tal. Si no, no, eso es hacia adelante. Hoy, ya se está discutiendo, el estándar, de 6G, y se dice, en 10 años, vamos a vivir en 6G, pero lo único, que se ha hecho, es mentir. Se dice, vienen 10 años, y no es cierto, vienen 7 años, o sea, viene mucho más acelerado, y lo adoptamos. Sí, 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 y digo, está muy interesante la plática, a mí me fascina este tema, del infraestructura, de la facilidad de comunicarnos, y poder obtener datos, que sean, y ahora, digo, si ya le agregas también, la parte de la inteligencia artificial, para procesarlos, y modelos de aprendizaje, etcétera, bueno, pues ya, aquí nos vamos a quedar, toda la tarde, pero, quisiera, agradecerte Ernesto, cerrar ahí, la participación, con dos preguntas, una, algún país, que tú sepas, o conozcas, que admires, cómo se han hecho las cosas, en temas de telecomunicaciones, que hayan avanzado muy rápido, que crees que deberíamos, de adoptar ese modelo, la segunda sería, la infraestructura 6G, 5G, hubo mucho, hace unos años, había mucho ruido, que si, los chinos, están aprovechando, la instalación, de estos aparatos, que va a seguir, en esa parte, realmente son una amenaza, o, es nada más parte, pues de algo mejor, de querer, que una firma occidental, pueda hacer las instalaciones, del 5 y 6G, que por el procesamiento, de información, tan potente, que tienen, y tendrán, me imagino, en el 6G, pues también es un tema, de seguridad nacional, y no se tiene que tener, menospreciado esta parte, ¿no? Mira, cosas que me han impresionado, mucho, desde principios del año pasado, en el Mobile World Congress, que tiene lugar, en Barcelona, me toca ir cada año, y el año pasado, en España, lo vi, ya de manera generalizada, no como un ejercicio, de laboratorio, la industria, de la construcción, ya, los operadores, de grúas, de grandes obras, ya no están, en la obra, ya están, en una, oficina, cómoda, de manera remota, operando la grúa, con diferentes monitores, que le dan mayor precisión, para operar, grandes grúas, de rascacielos, y a mí me impresiona, insisto, ya no es un ejercicio, de laboratorio, ya es, de manera generalizada, las muy grandes obras, y a mí eso me tiene, muy, muy impresionado, de la misma forma, que la telemedicina, ya el médico, en lugar de estar inclinado, sobre su paciente, tiene un set, de diversos monitores, y con, un equipamiento, impresionante, que le da, mucha mayor precisión, a la hora de estar, interviniendo, a su paciente, entonces, ya no es, un viaje a las estrellas, ya no es una fantasía, ya es una práctica, cada vez más, generalizada, pasando, esta geopolítica, de las tecnologías, de la información, de las telecomunicaciones, yo veo que si los chinos, están sumamente avanzados, te pongo un ejemplo, me llamó la atención, que empresas, como esta, tan satanizada, Huawei, la única empresa, con capacidad, end to end, para desarrollar, una empresa, de telecomunicaciones, o sea, te desarrollan un dispositivo, este es un Huawei, y una tablet, y una computadora, pero también un servidor, y la fibra, y la torre, y la antena, pero ahora, su esfuerzo, va por generadores, de energía eléctrica, ¿por qué? porque en 5G, como tienes el internet, de las cosas, tienes necesidad, de mayor densidad, de torres, y antenas, entonces, tienes mayor necesidad, de generación, de energía, entonces, necesitan mayor, energía fotovoltaica, es impresionante, ese desarrollo, yo creo, que más, que un miedo, yo creo, que hay un tema, geopolítico, pero más, que en telecomunicaciones, y en tecnologías, de la información, entre, el mundo, ni siquiera, diría, que solo, Estados Unidos, el resto, del mundo, con China, y dijeron, que la primera batalla, de esta gran guerra, tenga lugar, en el mundo, de las telecomunicaciones, y ahí, lo emprendieron, y sigue en marcha, y por eso, lo bloquearon, eso, frenó mucho, 5G, se vino la pandemia, y ahí, estamos, creo que, al frenarlos, frena, la evolución, de 5G, al mundo, sí, porque cuando, lo atacaron, las demás empresas, de occidente, no tenían la capacidad, autónoma, de desarrollar 5G, ya hoy, parecieran, en su conjunto, sí, tener, esas capacidades, entonces, tú y yo, dijimos, hace un rato, es un mundo, muy dinámico, en su evolución, y, no queremos, quedarnos, sin 5G, no queremos, frenar 6G, lo necesitamos, lo queremos, el, el, la manufactura, necesitamos, más y mejor, tecnología, más bien, la pregunta es, podríamos evolucionar, como seres humanos, sin estas nuevas tecnologías, y la respuesta es, no, entonces, más bien, es, cómo conciliar, esa geopolítica, con el avance económico, con la adopción, pacífica, y, pues, tenemos que encontrar, esas fórmulas, dentro de esta evolución, política, económica y social. Buenísimo, Ernesto, en verdad, te agradezco mucho, tu participación, disfruté mucho la plática, y, ¿dónde te pueden encontrar, Ernesto, quien quiera seguir aprendiendo, acerca de las telecomunicaciones? Gracias, la página, de mi consultoría, es, www.thecu.com, repito, www.thecu.com, mi correo es, epiedras, arroba, t-h-e-c-u-punto-com, y, la cuenta de Twitter, es, arroba, t-h-e-c-u-punto-com, quien quiera suscribirse, a nuestras distribuciones, encantados, yo remataría, diciendo, de repente, hablamos del internet, de las cosas, de repente, hablamos del internet, de los animales, de repente, hablamos, de las casas inteligentes, yo creo que, ya toca hablar, del internet, de todo, ya somos, ese, omo, telecom, y ese internet, de todo, que, que nos permea, entonces, esto es fascinante, y como dije, no tiene freno, ni reversa, el agradecido, soy yo, Alfonso, muchísimas gracias, encantado, tantas veces, como quieras, que compartamos, entre los dos, estas ideas. Perfecto, muchísimas gracias, y no se les olvide, seguirnos, en nuestras redes sociales, nos encuentras, como arroba, en comex nacional, suscríbanse, a nuestro podcast, para que no se pierdan, los otros capítulos, muchas gracias, y hasta la próxima. Hemos llegado al final, de este episodio, no olvides suscribirte, a este podcast, en Spotify, Amazon Music, y Google Podcast, para mantenerte informado, sobre este y otros temas, visita nuestra página web, y nuestras redes sociales, hasta la próxima. ¡Gracias!